Claro que sí, bueno, vamos a hablar un poquito de la acidez estomacal. ¿Qué es la acidez? Bueno, eso es una especie de quemazón, ardor o pirosis, que sube hasta la laringe. El ácido del estómago pasa al esófago y produce la quemazón. ¿Por qué sucede? Bueno, lo normal es que el cardias, que es la parte del estómago más cercana al esófago, permanezca cerrado mientras hace la digestión. Sin embargo, en ocasiones, esta válvula se relaja y deja pasar los ácidos gástricos al esófago. Este proceso se denomina como reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, principalmente la acidez en el estómago, la sensación de ardor, la plenitud gástrica también, que es la sensación de estar lleno, la regurgitación, que es cuando la comida se sube a la boca. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas, entre ellas está la edad, el sobrepeso, la ingesta de alimentos muy sazonados o copiosos y de difícil digestión, acostarse después de ingerir alimento, bebidas carbonatadas como es el refresco y el alcohol. Y bueno, también entre ellas se derivan otras causas, por ejemplo, la hernia de hiato, el esófago de Barrett, la gastritis crónica, la úlcera de estómago, el cáncer de estómago, también pueden producir este tipo de acidez estomacal. ¿Cuál es el tratamiento naturista que nosotros recomendamos? Bueno, principalmente el jugo, un jugo natural, el cual es similar al omeprazol, pero es de una manera natural, que es el jugo de zanahoria con media papa cruda, dos tallos de apio y cinco ramas de perejil. También podemos agregarle unos cuatro o tres centímetros de la babita de la sábila. También el suero alcalino nos ayuda a evitar el reflujo. En un litro de agua pueden poner una pizca de sal de grano, dos pizcas de bicarbonato de sodio, el jugo de un limón y una cucharada de miel de abeja. También la cúrcuma, por su gran componente de eugenol, nos ayuda a controlar la dispecia ácida, ya que estimula secreciones de jugo gástrico y pancrático, facilitando la digestión y también nos ayuda a eliminar gases intestinales y cólicos. Otro producto que también lo encuentran en el centro naturista es el té pescoguite, también media cucharadita al día para cicatrizar en caso de alguna úlcera o irritabilidad. El té de jengibre también es muy bueno por su ligero efecto alcalino, ya que regula el pH en el estómago. Bueno, es uno de los remedios más antiguos sobre la acidez de estómago. Se utiliza para asentar el estómago, aliviar las náuseas y relajar los músculos. Tomar una taza de té de jengibre de dos a tres veces por día disminuirá mucho la inflamación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, el apio para contrarrestar la acidez de la sangre por su gran contenido de potasio. También aumenta la vitamina C, es un antiescorbútico y combate la acidez, previene el reumatismo, gota y artritis. La zanahoria, bebida en ayunas por periodos prolongados, es útil para sanar infecciones de hígado y tericia, también para neutralizar la acidez en el estómago y las úlceras estomacales. La papa, que es rica en potasio, sodio, hierro, calcio, vitamina A, B1, B2, ácido ascórbico y también por su vitamina C, B6 y K, nos ayuda a evitar hiperacidez en el organismo, así como úlceras de cualquier tipo. El perejil, por su contenido en sodio, potasio, magnesio, calcio, vitamina A, C, B1, B2, vitamina E, nos ayuda a contrarrestar acidez y desinflamar. Y bueno, sobre todo, pues evitar tener siempre, llevar el control en nuestro peso, masticar despacio los alimentos, saborearlos, reducir bebidas carbonatadas, de preferencia eliminarlas, como es el refresco, el alcohol, reducir comidas muy especiadas, comer con prudencia, vigilar los excesos, evitar ir a la cama después de ingerir alimento, esperarnos mínimo unas dos horas antes de dormir para evitar el reflujo. ¿Qué te parece esta información, Janet? Me parece extraordinaria porque todo empieza por el sistema digestivo. ¿Cuántas personas tienen gastritis por la mañana que no aguanta o que a veces se duermen sentados? Tómense este bendito jugo, jugo de zanahoria, apio, perejil y papa cruda. Jugo de zanahoria, apio, perejil y papa cruda. Y es un bendito jugo junto con el tepezcohuite. Y tenemos un producto maravilloso que se llama Zabilac, extraordinariamente bueno, que cómo ayuda a tanta gente porque hay conciencia en la producción. La verdad que felices y contentos, pero creo que nos mandan al corte. ¿Qué les parece? Vamos al corte y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo. Ya está aquí con nosotros Gabriela Sánchez, experta en lavados colónicos. Vámonos al corte. Regresamos a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Y bueno, les voy a pasar la dirección en donde ustedes nos encuentran, que es en Avenida Circunvalación, División del Norte, número 1684, en la colonia Jardines del Country, esquina Enrique Díaz de León, a tres cuadras de la estación del tren ligero División del Norte. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y los sábados de 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Recuerden que hoy estará la consulta en nuestra querida orientadora Janet Ramírez a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y también la alineación de columna con Alberto Ramírez a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Para mayores informes pueden comunicarse al 33 34 16 77. Y también empiecen a mandar al WhatsApp para que participen en el 50% de los lavados colónicos y también en el 50% de una terapia de constelaciones al 33 22 22 51 89. Y regresamos contigo Janet. Así es, hoy recibimos a toda la gente de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Muy contentos y felices a los que están viviendo una desintoxicación. Hoy es maratónico, casi siempre estos días terminamos ya tardecito, pero contentos, felices de que la gente se va con herramientas, de que ustedes se van con herramientas. Y sobre todo que nosotros aprendemos tanto, tanto y que nos permitimos darnos ese apoyo mutuo, porque siempre es un aprendizaje extraordinario. Y miren, aquí ya tenemos a Gabriela Sánchez, experta en lavados colónicos. Y sobre todo, cuéntanos Gabriela, ¿qué beneficios tiene un lavado colónico? Porque también está directamente relacionado un colon sucio o intoxicado con enfermedades gravísimas. Bienvenida, Gabriela. Sí, hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Chema? Hola, buenos días, Gaby. Buenos días. Sí, pues mira, estoy escuchando que hay muchas promociones. Pues de verdad, toda la gente que nos está escuchando, aproveche esas promociones que les estamos ofreciendo, porque no todos los días les ofrecemos unas promociones así como ahorita. Hola, ¿cómo ves? ¿Qué va? Me parece muy bien, Gaby. Y bueno, platícanos, ¿qué es lo que haces, todo lo que has visto en los lavados colónicos y los beneficios que tiene? Y tú que eres experta en todo esto, todas las maravillas que has visto. ¿Cómo han salido los pacientes, Gaby? Pues sí, mira, pues de verdad que muchos pacientes han venido desde California a hacerse su lavado, que de verdad que son personas que tienen mucho interés en tener una calidad de vida, de verdad. Y mira, los beneficios de lo que es un lavado colónico nos aumenta mucho lo que es la energía, vitalidad, mejora también la concentración, memoria y evita un cáncer de colon. El tener un colon limpio, desintoxicado, te permite tener una calidad de vida y mantener una buena digestión. También nos quita lo que es el insomnio. También disminuye muchísimo lo que es el cansancio, fatiga crónica, ansiedad, estrés, porque de verdad muchos pacientes vienen y que luego dicen, no, pues es que no duermo bien, padezco mucho de insomnio y pues me siento muy cansado, no puedo trabajar bien. Pues es por el, ahora sí que se puede decir por el colon intoxicado. La acumulación de todos estos tóxicos pueden cobrar factura al colon, afectando negativamente a la digestión, la salud en general, de verdad. La idea aquí, no dejarlo pasar, bueno, se puede decir, la idea de aquí no lo deje para después, porque muchos dicen, ay, después voy, ay, después me hago mi lavado, pero no es que de verdad que van a sentir mucha diferencia. Así es. ¿Cómo ves? Así es, Gaby. Y bueno, tú que, bueno, haces estas terapias, ¿cómo, qué es lo que te han comentado los pacientes que salen? ¿Cómo los has visto? Más desinflamados, porque mucha gente dice, ay, no es que me da miedo, no me animo, pero imagínate todo, 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 todo lo que a veces uno ve, por ejemplo, sacos de lombrices, cándida, todo lo que no has visto, Gaby. Sí, sí, de verdad, pues llegan los pacientes así como súper inflamados, ahora sí que súper inflamados, y luego dicen, no, pues ya me siento más ligerito, ya mi estómago ya no lo siento tan pesado, pero sí a veces avientan muchos tapones, que eso están ahí en el intestino acumulados, y pues eso es lo que provoca muchos gases, inflamación, lo que se sienten, no, es que de verdad que, y más si consumen mucha harina, pues más se satura más al intestino, y pues no le hacen caso, y siguen comiendo, y siguen comiendo, y por la verdad eso afecta mucho. Así es, Gaby. Y luego aparte, bueno, como bien lo sabemos, el intestino pues es un segundo cerebro en el cual está comprobado científicamente que tiene terminaciones nerviosas, en el cual, bueno, tú has visto todos los cambios cuando entran los pacientes al inicio, cómo tienen toda su pancita dura, y ya después de sus tres lavados los notas más ligeritos, los notas con una actitud diferente. ¿Por qué? Porque el intestino está relacionado con un nervio que va directamente de cerebro a intestino. Bueno, hay una hormona que se llama la serotonina, que es la encargada en el intestino del 95% de la digestión, y en nuestro cerebro, pues es la encargada pues de la felicidad. Entonces todo, hay una relación, ¿verdad, Gaby? ¿Tú cómo los notas en cuestión emocional cuando salen de sus lavados? Sí, pues fíjate lo que es este, en la Universidad de Harvard, menciona en un artículo de salud que el estrenimiento es el antesala de enfermedades como Parkinson, Alzheimer y tumores en la cabeza, estrés, fatiga crónica. Entonces por eso le decimos que es el segundo cerebro porque de verdad que tiene muchas funciones. Así es, Gaby. Y luego fíjate, también ya las personas en una cierta edad, bueno, vamos dejando de segregar ciertas vitaminas, minerales, y aparte si le sumamos que tenemos una mala alimentación, imagínate, y el intestino congestionado, las capas de harina, de engrudo que se pegan en las microvelocidades del intestino, ¿qué es lo que constantemente estamos absorbiendo? ¿De qué estamos nutriendo la sangre, nuestros ojos, nuestros órganos, nuestros riñones, nuestros pulmones? Pues constantemente de esa putrefacción que tenemos ahí adherida a las paredes. Entonces lo que haces tú, Gaby, es este, pues hacer la limpieza completa, desde el colon, todo el colon grueso, ¿para qué? Para que toda esa putrefacción salga y los nutrientes nuevos se absorban al 100%. Exactamente, y pues también recordar que lo que es el intestino tiene más neuronas que lo que es la médula espinal. Entonces eso también está conectado con el sistema nervioso central, por eso hay insomnio, por eso hay dolores de cabeza, cefalea, cansancio, también fatiga. Por eso a todas las personas que nos están escuchando los invitamos a que, ahora sí que, a que conozcan que es un lavado colónico. Y ahorita más con el descuento del 50%, se maneja con citas, marquen al teléfono 33 34 16 77. Miren, les digo que es sumamente profesional porque Gabriela está estudiando la licenciatura de enfermería y tantas cosas maravillosas que está aprendiendo, simplemente hasta a veces el lavarnos las manos. Tan sencillo, pero a veces tan incorrecto la forma que se realiza. Cuéntanos, ¿qué estás aprendiendo aquí en esta licenciatura de enfermería, Gabriela? Claro que sí, pues mire, sí, eso es el primer paso de cómo lavarnos las manos correctamente o como nosotros le llamamos lavado de manos de la OMS. Entonces, cómo lavarnos correctamente las manos, porque de verdad que no lo hacemos y por eso hay tantas bacterias, tantas bacterias en el intestino porque no lo hacemos correctamente o hasta los niños que andan jugando, andan agarrando cualquier cosa, se van al baño y no les lavamos las manos. Llegan, agarran una manzana o una fruta o algo y ya se fue a la boca. Por eso hay infección, infección en el estómago porque no, o sea, no lo hacemos correctamente. Así es, y es importantísimo mamá siempre lavarle las manos a sus pequeños antes de comer y también, pues es que en la carrera de enfermería aprende uno tanto porque aprende uno todos los primeros auxilios, por eso tienen todos los temas de anatomía y por eso les digo que es profesional porque va manejando a conciencia toda la información. Así es que, pues aquí los esperamos con muchísimo gusto. Entonces tenemos dos cincuenta por ciento de descuento a dos personas que al final del programa las vamos a mencionar para que vivan la experiencia de una limpieza de colon, de un lavado colónico y sobre todo una profunda desintoxicación y van a sentir la alegría en la vida empezando por el intestino. Así es, Janet, pero ¿qué les parece si nos vamos a un corte? Y regresamos más con su programa Pida y Naturismo con Janet Ramírez. Gracias. Gracias.